El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Caliente Durango vs los Toros de Tijuana que corresponde al juego número 3 del 28 de julio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Toros de Tijuana se encuentran en el quinto lugar con 48 victorias y 40 derrotas mientras que Caliente Durango se encuentra en la octava posición con 35 victorias y 53 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!